Y con relación a este tema, movimientos sociales afines al gobernador Félix Pazzi salieron en una marcha de protesta exigiendo al gobierno central mayores recursos para el departamento. Decenas de personas tomaron las calles del Centro Paseo en una marcha que denominaron Caterolazo, demandando al gobierno central otorguen mayores recursos económicos de coparticipación tributaria a la gobernación del departamento de La Paz. Para apoyo a las 10 demandas del departamento, el 4% de la coparticipación tributaria y el pacto fiscal, todos los ciudadanos estamos movilizando porque estamos exigiendo recursos al gobierno central, queremos que haya una distribución equitativa de los recursos. Estas organizaciones sociales afines al gobernador Félix Pazzi también ratificaron que a partir de hoy comenzarán con el bloqueo de caminos en puntos estratégicos que conecten al departamento paseño con el resto del país. El bloqueo continúa a partir de mañana, a partir de las horas, evidentemente estaba programado para el día miércoles, pero ya que ha decaído la primera autoridad del departamento de La Paz, estamos nosotros en un estado de emergencia. Estas medidas de presión son asumidas luego de que el Comité de Movilizaciones se instruyera a levantar los piquetes de huelga de hambre y cambiar de estrategia por el bloqueo de carreteras hasta que el gobierno atienda la demanda del gobernador Félix Pazzi. Estas medidas de presión son asumidas.